Hola, ¿cómo les va? Buenos días. A las 7 con 30 minutos, hablar exacta del pronóstico del tiempo, hemos regresado con toda la información. Qué bueno que pueden acompañarnos a otra jornada de altas temperaturas. Es importante destacar que el ambiente caluroso sí continúa en Monterrey y así en la mayor parte del noreste del país. A pesar que durante este día, bueno, se va abriendo la probabilidad de lluvia, que tendremos algunos chubascos ocasionales por la tarde, este porcentaje de precipitación solamente hace que el ambiente, aparte de caluroso, sea bochornoso. Por si fuera poco, todavía la sensación de incomodidad va a incrementar. Por eso es muy importante e insistimos que usted se mantenga bien hidratado. Hoy para Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, también hacia Matamoros, Ciudad Victoria, 36 a 40 grados de máxima. El cielo soleado, a parcialmente soleado para esta jornada, todavía con altas presiones. Entonces, mañana baja un poco más el valor, esperando todavía un ambiente caluroso en la mayor parte de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Pero al menos, bueno, tendremos un ligero respiro de los altos valores que constantemente estuvieron oscilando entre los 40 y 42 grados. Esta tarde para Monterrey, 38 grados de máxima. Será una jornada calurosa, bochornosa, de cielo parcialmente soleado y la probabilidad de lluvia solo en un 20%. Para esta noche, 31 grados, todavía caluroso, algunas nubes ya descartando el pronóstico de lluvia. Pero para mañana, los chubascos ocasionales no se descartan, especialmente en las sierras y por la tarde. Mínima de 26, máxima de 37 grados el sábado. Sigue la probabilidad de lluvia, chubascos ocasionales, medio nublado, la máxima 35 grados. Baja un poco más la temperatura y a partir del domingo, lunes, martes, otra vez, este valor aumenta esperando 24, 25 grados como mínima. La máxima estará oscilando entre los 37 y 38 grados. El cielo parcialmente soleado, otra vez, jornadas muy calurosas en la ciudad. Hoy en Anagua, quizá viene a Hidalgo, también en China y hacia acá derecha. Soleado o parcialmente soleado, 39 a 40 grados como máxima. Bueno, pronóstico de lluvia para esta tarde, al menos en Montemorelos y también hacia Galeana, 31 a 39 grados como máxima. Medio nublado, también pronóstico de precipitación en Saltillo, Linares, chubascos, parcialmente soleado, 32 a 39 grados como máxima. Y en Matamoros y hacia Ciudad Victoria, 36 a 38 grados durante esta tarde, soleado muy caluroso. Son los detalles del pronóstico del tiempo y ahora termino con un descuento escolar que mañana, mañana viernes, encontrarán solo en Del Sol. El 30% en todas las mochilas, loncheras y lapiceras. Apúntelo bien, mañana viernes y hasta el próximo lunes, todas las mochilas al 30% en Del Sol.